Acá, acá en Las Pampas, acá en Miguel Cané, se sabe lo que es labrar la tierra, lo que es laburar todos los días, lo que es levantarse a las 5 de la mañana, lo que es tener... ¡Ven a ver, levanto aplauso, levanto aplauso! Si no del tinto, si no del tinto, si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre, que negra nunca se lo, si ella es dueña de mi cariño, pero a quien no le gusta parear, cantando tonada y chocando por ahora. Hoy visito Miguel Cané, que es un pueblo ubicado en el departamento de Quemú Quemú, en la provincia de La Pampa. Son aproximadamente 850 habitantes, y en este video van a ver mi recorrido por el pueblo, junto a mis perros Timón, Pumba y Barú. Arrancamos el recorrido, la van estacionada ahí, bajo los árboles. Acá está la plaza principal, y esta es una plaza un poquito más chica, una plazoleta, donde decidí estacionar la van bajo los árboles, que no cargue el panel solar, pero me da sombra, necesaria en este momento. Frente a la plaza principal está la municipalidad de Miguel Cané. Esta es la avenida principal por la que uno ingresa al pueblo, que tiene un bulevar muy bonito. Centro de jubilados y pensionados. Vamos camino a la estación. Llegamos a la estación, hoy transformada en biblioteca popular Bernardino Rivadavia. El ferrocarril Sud comienza su trabajo en esta zona alrededor del año 1905. La estación de trenes inauguró el 8 de mayo de 1908. Cartelito nomenclador de Miguel Cané. Allá quedó la estación. Y acá, en todo el predio ferroviario, armaron como una estación saludable, todo, todo, todo por allá. ¿Querés salir haciendo un gol? Y en este antiguo edificio, es un lugar histórico. Acá funcionó la escuela hasta el año 1925, cuando se construyó el nuevo edificio. Y en esta esquina, también muy bonita, otro lugar histórico, funciona un almacén desde el año 1966 hasta 1983. Y por la misma cuadra tenemos el food truck Casanova. Aquí una casa con las sillas ahí afuera. Otra casita con la bicicleta sostenida sobre la parecita. Acá, otra bicicleta y el perro descansando. Este es otro lugar histórico. Acá funcionó el almacén y verdulería La Pirucha. Desde el 48 al 64. En 1974 y 1975, un centro para dulces analfabetos. Años más tarde, una peluquería de caballeros. Y acá llegamos a un polideportivo inmenso. Hospital José Ingenieros. Bueno, acá tenemos la policía. Al lado hay un cajero, Banco de la Pampa. Ahí también me veo. Lo particular de esto es que está en una casa. Por lo menos, lo que yo veo. Está la casa y me metieron ahí en el cajero. Y acá tenemos Asamblea Cristiana. Mirá. Volvemos a la plaza. A ver esos perros. Muy bien, Pumbita. Bueno, acá la van. Y acá los perros. Novarito, ¿cómo pasaste, ma? ¿Cómo llegaste a la Pampa vos? ¿Cómo llegaste a la Pampa vos? ¿Y el timón? ¿Timono? Venga, Pumba. Venga, venga. Venga, venga. 35 grados. Calor. Que no se puede estar. Vamos a comprar algo. Al mini super Don Martín. Ya hice las compras. Lidón de agua. ¿Se ve? Lidón de agua, hielo y bolsa de basura. Eso era lo que necesitaba. Vamos a probar una técnica para ver si puedo enfriar un poco la camioneta porque está imposible. con el ventilador que tengo, ponerle hielo y poner sal. Es una técnica que me han dicho y he visto videos desde YouTube que con hielo, sal y el ventilador se enfría un poco la camioneta. Así que vamos a probarlo. Así que vamos a probarlo. Vamos a probarlo y bueno. Igual está demasiado. Hace demasiado calor. No sé si sirve con tanto calor. Pero bueno, vamos a ver. Esta es la forma de vender hielo. Por si no sabían. Una botella. Así que ahora se me va a complicar con esta nueva técnica que quiero utilizar. Porque como ahora. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Hay alguna posibilidad de que esto funcione? El ventilador interesante, grande. Demasiado grande. Pero esto, esto, esto funciona así. Se pone hielo y ahora el aire que cae es fresco. Ojo, eh. Ojo. Ahora sí, eh. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí está filmando, eh. Acá estamos en Miguel Cané. Aprovechando que Argentina ganó, gracias a Dios. Y disfrutando una tarde linda con los compañeros acá. Miguel Cané. Miguel Cané. Miguel Cané. Miguel Cané, mira. El mejor pueblo que conocí en mi vida. Mira que ha andado. Estamos en Santiago, estamos en el Chaco, estamos en Santa Fe. Pero Miguel Cané es un espectáculo. Para los que quieran venir a visitar a Miguel Cané. El mejor pueblo que hay en La Pampa. Sin duda. ¿Vos sos de acá? Y vamos a Argentina. Yo soy de acá. De toda la vida. Local. ¿Y por acá? Bueno, yo soy de Río Tercero. Bien. Hace años que vivo en Río Cuarto. Por haber estudiado en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Conseguí trabajo en esta empresa constructora. Y ahora me encuentro en Miguel Cané. Muy bien. Así que, con un nuevo grupo de compañeros. Conociendo nueva gente. Y vamos a Argentina por el mundial. ¡Vamos Argentina querido nomás! Hace 18 años que estoy acá. Me enamoré, vine, me junté. Y acá estoy. ¿Qué es lo más lindo para vos? Si tenés que destacar algo de Cané. La cordialidad de la gente. Muy buena gente. Muy bueno. En ese sentido, sí. Muy bueno. Siempre la gente disponible para todo. Sí, sí. Exactamente. Muy buena gente. Así que, vengan. Si somos todos buenos. Bien. La gente es espectacular. Y ahora, vamos a hacer la pregunta, porque esto después queda guardado y grabado. ¿Cómo va a salir Argentina el miércoles? Argentina gana el miércoles y Argentina va a ser la próxima campeona del mundo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Yo sigo en el mismo. Sí, sí. Yo siempre digo lo mismo. O sea, para mí Argentina vuelve a llegar a la final igual que en el 2014 y tiene muchísimas chances de ser campeón. Sinceramente. Exactamente. Muy confiado por él. Le doy un apoyo a él sinceramente porque creo que va a ser así. Acá, acá en Las Pampas, acá en Miguel Cané, se sabe lo que es laburar la tierra, lo que es laburar todos los días, lo que es levantarse a las 5 de la mañana. Lo que es tener... Vean, 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 levanto aplauso, levanto aplauso. ¡Vamos, pelado! Y esta es nuestra Argentina. Y así la queremos. Porque somos argentinos. ¡Eso! Ahora sí, ahora sí, eh. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Que escuchen. Quiero que escuchen. Quiero que escuchen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Parece santiagueño este guateco. Cuando ya nadie te lo ve, cuando no estés habitado, me abre de borde las manos, mi tentación, mi pecados. Me abre de borde las manos, mi tentación, mi locis, mi pecados. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Me cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la playa. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡El bambo ahí! ¡Muy bien muchachos! ¡Muy buen! ¡Ahora sí! ¡Córdoba! ¡Ahora sí! 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 ¡Muy bien, Cane! ¡Vamos, Cane vos! Nuevo día en Cane. Ya tengo acá el desayuno, los perros y el calor insoportable que está haciendo. Así que vamos a comer unas frutitas y recorrer un poquito más el pueblo, pero está haciendo demasiado calor. ¿De quién es el palito? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ahí está La tranquilidad del domingo ¿No, Timito? Labán quedó ahí estacionada en la sombra Pero eso tiene un problema Que no puedo cargar los paneles solares Así que no voy a tener electricidad Pero tengo sombra Ayer lo que hice fue ponerla al sol Y hacían 40 grados Perfecto la electricidad Pero después Adentro de Labán estaba Un horno, así que no sé Que es la mejor situación Pude prender el ventiladorcito que tengo Porque tenía electricidad Pero la verdad Estaba todo caliente Adentro Así que hoy decidí Hacer sombra bajo los árboles Y el panel solar no se va a cargar Bueno La vida Aquí estamos en el centro de la plaza El pueblo de Miguel Cané A la bandera de la patria Del 49 el homenaje La plaza la verdad está muy linda Me gustó mucho Cómo está diagramada Y frente a la plaza Hay unos juegos Para niños Que están los clásicos ¿No? Hamacas Y hay uno particularmente Que me parece increíble Que lo vi ayer Y ahora vamos hacia él Es un lindo parque de juegos Está lleno de juegos Tenemos la tirolesa Impresionante A ver Para uso adecuado Ser supervisado por un adulto Cargarse únicamente sentado Y uno a la vez Sujetarse con la cadena Hasta finalizar Cuidar que no haya obstáculos Impresionante Impresionante Nunca vi la tirolesa En un juego así En una plaza de niños Nunca la vi Me parece muy buena Capilla Nuestra Señora de Luján Acá la tenemos Ahí lo desperté Al cuidador de la capilla Y llegamos a la escuela Colegio secundario Enorme La verdad Muy muy grande Escuela número 36 Colegio secundario General Martín Güemes Museo histórico Pueblo de Miguel Cané Y al lado del edificio De la escuela secundaria Está el Jardín de Infantes Domingo Tres de la tarde Un poquito de viento Y no anda Absolutamente nadie En la calle Bueno, acá tenemos Una casa con su bicicleta La puerta abierta El perro Todo abierto El mayor barbería Con la firma del 10 Casi todas las calles Por lo menos cercanas A la plaza Están asfaltadas Y acá vemos Que están asfaltando Las que quedan Sin asfaltar Bien, hasta acá llegamos Con Miguel Cané Espero que hayan disfrutado Que les haya gustado El pueblo Y el video Y la ruta sigue Se vienen más pueblos Próximamente Más pueblos de La Pampa Después Córdoba Y después Toda Argentina Así que Nos vemos En un próximo video Suscríbanse al canal Si no estás suscripto O suscripta Así que Nos vemos Nos vemos Chau Chau